La simulación es una de las áreas interactivas de audio digital en la cual queremos simular todas las cosas que podemos ver en la vida real mediante un programa de software, o sea enfocándonos en la parte virtual. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nosotros queremos es motivaros a hacer que la experiencia sensorial de las personas lo puedan sentir o lo puedan implementar mediante un simulador de vuelo. Un saludo a todos los campuseros de aquí de Colombia a la Campus 2009, los invitamos para el área de simulación totalmente, cordialmente invitados para que participen, vean los simuladores que tenemos en este domenico, los aviones, puedan sentirse como se siente, como debe ser un piloto, puedan disfrutar de instructores que están altamente entrenados por dándole enseñanzas de vuelo, no, pues bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!